Bueno, Pilar, ¿cómo viste el partido en línea general? Bien, creo que en Argentina estamos arrancando, creo que en Argentina, dentro de lo poco que estuvimos haciendo, porque estuvimos de vacaciones, se jugó muy bien, estamos adaptándonos de nuevo a la superficie, estamos todavía muy duras, pero creo que dentro de todo se jugó bien y se ganó, que también está bueno, lo aprovechamos. ¿Cómo te viste vos dentro de la cancha? Bien, me sentí cómoda, la verdad que creo que hice las cosas simples y por lo menos no me equivoqué. ¿Estás parando acá en Buenos Aires, en Rosario, viajabas? ¿Cómo es el tiempo? Estamos parando acá toda la semana con las dos chicas de Mendoza, con Maca y Marce, paramos acá de cenar, venimos los domingos de la noche y nos volvemos los viernes. ¿Cómo es la convivencia con las chicas? Bien, re bien, sentimos. La verdad que nos llevamos muy bien, si no hacemos compañía, imagínate sola acá. Claro. ¿Qué es lo que buscarán en los próximos dos partidos contra Canadá? Seguramente seguir mejorando, la parte física, ir soltándonos un poco más con todo lo que es la hocha del palo y seguir creciendo para el Mundial.